Hola amigos de YouTube, hace tiempo, hace meses, hace décadas que no grabo, que no los veo, hace décadas, meses, milenios, pero ya es hora, hay tiempo, y este video va a ser largo de la chingada, así que, hola amigos de YouTube, aquí Yurion de XXD trayéndoles Pokémon Robofuego en el episodio de YouTube. He pasado, me quedé con un pedo en este, con esta madre, pero ya lo resolví, de hecho pensaba que me faltaba la llave y ya la tenía, bueno, así que, en este episodio empezaremos el gimnasio, número 7 creo, no, sí, 7, sí, 7, pues empecemos, Dios le era un ladrón, pero me hice ahora honrado, me lo convertí en un pedo en el, vale madre, no me interesa, Brawling, 36, acuario, no tengo, Thor, que de hecho voy a hacer un corte en este episodio, por el hecho de que, por el hecho de que necesito que, mucho multis, que necesito, este, causar para, este, recuperarle todos los, porque, obviamente ya estamos en este gimnasio, ya sabemos que este gimnasio es de, pues, fuego, y si, aquí nos obligan a pelear, pero, no puedes ganar con un experto Pokémon, ajá, mira, ya tú sabes, y este episodio, eh, va a tardarnos, no sé por qué es eventista, porque no le va a hacer mi puta madre, porque así, pero aún se le hizo ventaja, ataque rápido, por eso le dije ataque rápido, no me iba a perdonar, quitarle ataque rápido, si, ag hi, a partir de pronto, ee, suponga que alguno extraño es, si, acuario asesorio, Alberto Sagiano, awになar su fondo, Este episodio lo quiero ser raro porque la verdad no es nada, el canal me hace un buen razón, de hecho voy a subir varios videos hoy, porque la razón de que no haya hecho subido videos, pero no, 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 a ver gente, no sé si se ve ahí, es por aquí, se supone que a nivel 41 Pikachu va a aprender Thunderbolt, sí, por eso puedo usar el video, el Link Shaker no me interesa, lo voy a evolucionar a nivel 41, que creo que no me le falta un nivel, así que continuamos con el video, ok, ya está, a ver, Pikachu y a Pcacho le falta uno. Me encanta usar Pokémon tipo fuego. ¡Find the hole! Ah, ¿un Ponychama? Ok. De hecho le voy a extraer a Pcacho para que ponga la ponder. O sea, ¿ya tiene thunder? No me acuerdo si ya le puse thunder. ¿Dónde está el destello? Pero quiero quitarle el destello. No, espérate. Ah, f***. Los datos del Pokémon. No, no. Ah, quitaremos un dato de él, entonces. Sí, sí. Y quitaremos un dato de él. Sí, sí. Llegamos con el... Ah... Con el fast forward porque necesitamos acabar este pillo. No, no es tan rápido. Si lo... Bro, WTF, le hice un chingo de engaño. Pikachu, Pikachu. Ah, chaval, ¿de qué vamos? Ah, por cierto, aquí está la llave. No, no, no. Ah, qué es un ajedrofucho. Porque mi Pikachu se jodió. Qué rico. O sea, mira cuánto nos tenemos que cuchar de engaño, amigo. Uff, paralizado. Ah, no. No, sale. Rayo, no me quiero arriesgar. Thunder. Ah, no. Hijo de tu p*** madre. Me mata Pikachu. No. No. Aunque también traería, aunque tuvieras un adaptado bien difícil, no estaba tan difícil, de hecho no. Pobre Pikachu, maldita Pikachu. ¿Dónde está mi reviver? ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Se vive! Estoy andando medio pendejo, por favor. Vengo de un examen difícil, bueno no está difícil, no está fácil, pero ya saben cómo son los exámenes. De hecho, es la razón de que no haya recibido video, es que han andado estudiando para los exámenes. Bueno, que no eran exámenes, eran exámenes. Puta madre, no play it over now. ¡No! Eran exámenes de ingreso, hombre. Puta madre. Ah, no, no. Básicamente así estuve toda la puta. ¿Mes? De hecho... Uy, ah, venga, a ver. Me mata, no me mata. ¡Muere! Bueno, sí me van a matar. Pero la experiencia no vale. Esperen. Esperen, yo tengo un... Ah, pues. Me vale madres, vamos a usarlos. Y vamos a parar. ¿Por qué? A ver, por modo, ¿dónde está mi...? Potion. Potion. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo esta madre... ¿Qué te llama? No tengo la madre que cura un veneramiento o que cura todos los... Puta madre. No tengo la madre. Bueno, vamos a darle a Pikachu un... Rory Candy. Sí, porque ya me da huevo. Dice... Quiero aprender Trueno. Pero tienes que olvidar esos momentos. ¿Qué momento ya me voy a olvidar? Vas a olvidar... ¡Onda Trueno! ¡Persus uno! ¡Pup! Me olvidó... ¡Onda Trueno! ¡Ya aprendió a Thunder! ¿Y qué creen? Es hora... De usar esta piedrini... Que conseguimos en el... ¿En dónde era? ¿En el casino? Sí, la construimos en el casino. Anda, Pikachu está evolucionando. Oh, ¿qué es eso? Oh, Dios, oh, Dios, es, 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 es feo moreno y yo de ojos azules. No, es Raichu. Mi Pikachu ha evolucionado. De hecho es mejor que un Pikachu. Tiene mejores estrellas. Aunque está quemado y es Semra, tiene ataque de 80, de 60, bla, 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 la madre. Vamos a probar mi nuevo Raichu. Un goalie, a ver, esperemos que no me mate porque está quemado. Pikachu, ah, tiene un Pikachu. ¡Veo a Thunder! ¡Ay, Dios mío! ¡Súper daño! ¡Wow! ¡Pikachu Raju! ¡Dai! ¡Dai! ¡Ese quemado! ¡Pero mi Thunder Boy! ¡Mira! ¡Con Pikachu no lo ha matado! ¡Y con Raidu no ha matado un Thunder Boy! ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡Ah! ¡Ah! No me acuerdo con qué va a empezar Así que voy Preparando ¡Ah! ¡Nah! ¿Qué ha empezado? ¿Qué ha empezado? Y si hay duda... ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy Bliner! ¡El líder del gimnasio Canela! ¡Pero mis poderosos Pokémon de tipo juego! ¡Quemana! ¡A quién me... ¡A quién me apache! ¡Más vale! ¡Que te... Que tengas Antiquemante! Bueno, no sé que aquí en español es Antiquemante ¡San-tan-tan-tan! ¡San-tan-tan-tan! Toda una batalla de 4 Pokémon Creo que no queremos re-usar... ¡Si! ¡No! ¡3! ¡Manda Growly en el nivel 42! ¡Yo le mando a Mr. Zedis! ¡Sí! Que no sé... ¡No me acuerdo! ¡El Tajo Cruzado! ¡Eso! ¡Sí me gusta! ¡Por eso me gusta! ¡Llamarada! ¡No! Si de hecho llamarada puede fallar ¡Por eso no es tan... ¡Buena puta madre! ¡Poder me quema! ¡No! ¡No! No con fuerza lo mato Pero voy a usar... ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya! 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 ¡Ya sabía! Yo sé... ¡Somos machines! ¡Si estamos fuerza! A ver... ¡Si no le da! ¡Ya valí madre! ¿De qué? ¡No le dio! ¡Fuck! ¡Ya valió madre! ¡Sí! De arriba Ya, ya vale Adiós, es importante Andrion Todavía no tiene ser Yo pensaba que tal vez tendría ser Amnistad 6 Esperemos que haga algo bueno Golpe crítico de Super Bird Effect Drion, se ve a nivel 43 Muy bonita No, voy a elegir acuario Porque luego tienen los bonitas Stomp Y son muy rápidos Así que con Spice Bird Tenté que iba a cortar para Para que durara Pero en ella vale mal Uy, quiero aprender niebla Es que crees No, bitch No Espérate, no Fuck up No Y a esto sí, quiero dejar aprender Acuario no aprendió niebla Y en un rápidas No, no voy a cambiarlo Porque son muy rápidas Rápidas O sea, chica más Rápidas, son un giro de fuego Y no me hizo nada Y eso se fue crítico ¿Qué? Acuento Starficer Oh, se mueren Y si se ponen un portillo Starficer es porque En el Battle Revolution Uy, una Arkane En el Battle Revolution Se pone Uy, mire ese Arkane Está ahí Y dice Y dice Starfighter Cada vez que Matas a un Bueno, 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 no es más checado, he quedado regresido a nada, has ganado la medalla volcán, yo le ganó 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, ja, la medalla volcán, no juro a las habilidades especiales de tu, como, mira, también te daré esto, y me ha gustado el video de MT38, también conocido como, oh, ya morada, oh, Fierce Blast, Oh, no, 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 chala, no, chala, no, no, o era Overhill, ya nomás, chala, no, 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 hey, what, and shit, John, y estoy Billy, que tiempo después de conseguir las autonomías, te me parece, ya que hemos cancelado catáfiles, te quedo de ese un rato, ahí, en la isla del Sur, y en la isla prima, un colega mío me ha dicho que fuera, te parece que, ah, pues, que venga anda el guaco de muro llego queyyy no entiendo nada esperense bueno ya estamos aqui es la prima comunicar el nombre es que es la única isla de aqui mi amigo Cleo fue a enviar el barco esta encargada de la red local si se pasaría el dia con esto bueno fue guay porque no me interesa oye oye hombre Bill no puedo creerme que estas aqui pues claro hombre que te investigaron bla 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 no me importa fíjate tu yo quiero ser un gran no se que fue esta pasando aqui oye pues consigue funcionar mejor cerca de que hay un tiempo que llevo a resto las cosas que me encantan rocas raras bueno los dos tenemos monias raras no te importaría acercarle este meteorito y asi conseguimos el meteorito ok yo ni toma llévate esto a las islas de segunda yo obtuve el ticket ok yo obtuve un mapa no me digas que esto es lo que creo que es ah creo que es lo que creo que es es que según me dijo carotico carotico que que hay una que a huevos se tiene que hacer estamos en la primera ay no quiero hacer eso emm es la prima no saben que no voy a hacer esto oh aquí ah es la tercera es la tetra ah lógica pero no puedo volver no tengo que volver por el barco bueno que les parece hoy vamos a hacer toda esta side quest porque porque me viene valiendo madres no quiero hacerlo más tarde y ya me metí en un problema por eso creo que no es a corte un revivir nada mal uso fast forward porque no la verdad no quiero hacer esto y es una tienda es un poco una variedad de títulos no vendes nada wow que pinche variedad una pokebola y agua a ver tu eres el pinche amigo que quería de la muestra estos movimientos que puedo enseñar si quieres te enseñe un movimiento otro modo unos efectos tengo no me acuerdo ya les dije que no me se de este juego así que si se creo que si se donde conseguir el hongo creo 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 pero no lo voy a conseguir una porque no tengo el tengo las ganas donde estará metido esta pedra de hoy no 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 es por eso que no me gusta lanza llamas no, no tienes llamar y llamarada creo que nos dieron si, llamarada creo que ese creo creo, no estoy seguro si, que overhill bueno, 3, 2, 1 olvidar las cuas, ya salió llamarada bueno, vamonos de aquí la verdad siento que en vez de querer acabar esto rápido voy a terminar en un gran problema ok ok ok, hay motociclistas en todas partes de hecho ok no hay gente, ¿por qué no hay gente? está diciendo, oh, eres tú el jefe del canto ahora mismo yo no quiero hacer más psycho ay, no me importa, vas a perjur, bitch Tienes un copy Ahora vamos a probar un camarada A ver si es Blas Brun Si es... Fire Blas Pensé que era Uber Heels Que chacos son A ver si este anillo origino Es Blas Brun Si es Blas Brun a huevo Que era Blas Brun Ya vamos 23 minutos Y me pierdo y valiendo mi Luteriata Tengo que pelear con los seis A la verga Bueno quizás debí poner a A Mr. Starut Quiero darle a mago A la de cero De humo no veo nada Es a Play Store Rainshot Machine Jam De hecho estoy pensando en hacer Un simultaneo con alguien De 30 No sé si Ya lo había comentado o no Bueno no me acuerdo Porque la verdad estoy en el mismo Con eso Veo 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 Y este video Creo que va a tardar 25 minutos Creo que va a tardar 25 minutos Porque si esto sigue así La batalla de dos Pues si esto sigue así Creo que si voy a hacerla Y es un motorista Que se quito su moto Porque muere anillo ignio No Ah si la desventaja de Anillo ignio Por ejemplo Es que Necesita recuperar Exacto No lo podemos ver Esa Anillo ignio Si por si acaso El anillo ignio No falla De hecho No falla No falla Pero algo que si falla Y es llamarada ¿Por qué no lo quise? Porque Puede fallar Puede que no Por eso De hecho lo podías Creo que lo puedes quitar Falló ¿Es en serio? Creo que lo puedes Ah vale Oh ¿Cómo que fallaste? No seas estúpido ¿En serio? Drion Ven aquí Por cierto Drion Tu ya deberías aprender Airquake Pero no aprender Airquake Y te envenenaron Drion Tu ya deberías aprender Airquake Y no has aprendido Airquake Bueno es que no sé Que nivel aprendes Airquake O mínimo debes estar Porque después de Airquake Sigue fisura Si pues A ver ¿Por qué chingados No aprendes Airquake Drion Esto es lo que me caga En realidad Este Drion Va a aprender Airquake hasta el nivel 54 Y luego fisura 64 Curiosamente 64 Como Nintendo 64 Hay que mamadas Tengo que esperar 10 niveles para Airquake ¿Es en serio? Airquake ¿Es en serio? ¿Por qué no vas a aprender Airquake? Airquake ¿Cómo que? Airquake ¿Cómo que? A ver Vamos para acá Tú que quieres Niña 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 Yo Yo no soy de Pedrita Creo que ya hay El bosque vaya Aunque No me interesa Un Duos 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 Voy a entrenar a mi duos En el bosque vaya Cuando En el bosque vaya En el bosque vaya 45 O 20 No sé Qué puto nivel Va a tener que aprender Si Si No me falta una medalla De hecho Y creo que Yo podría ir Si le hubiera dicho Que no Pero siempre lo llevaba Pero No Me metí en problemas Pero Ah Yo Si mis pendejadas Hago que eso Se me complique Cada vez más La vida Y No Quiero que Pero Bueno En el Próximo episodio De Vamos a jugar Pokémon Rojo Fuego Creo que no le afecta Si En el Próximo episodio Vamos a jugar Pokémon Rojo Fuego Ehm Si Porque Ehm La verdad No sé Qué putas Haremos Porque Ni siquiera Sabía Que Seguía de acá Muchas de las guías Que vi Que vi No iban por este camino Pero Ay Dios Pero Bueno Nada más Esa Tiene un Bulbasaur Tiene un Bulbasaur Tiene un Bulbasaur De hecho Si me estoy tardando un chingo Y Según lo que vi Una persona normal Se tardaría MENOS En acabar De hecho Me tardaría MENOS En acabar Pokémon Platino Que este Yo no sé Pokémon Platino De memoria Yo tengo mi Pokémon Platino De hecho El Pokémon Platino Fue mi segundo juego De Pokémon Que acabé Mi primero fue Cuchillada Si 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 ¡Vaya! ¡Va! 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 ¡Ya! Así que... ¡Nos vemos! Vale, ahorita voy a grabar el video y recuerdo...